Platícame un poquito de quién fue la idea de grabar la canción, nos fueron las 10, las 11. Fíjate que esos detalles no recuerdo mucho. Yo tengo entendido pues que una canción que el señor Abel de Luna nos presentó para grabar, ¿verdad? Pero yo no me metía mucho en la política de la dirección, eso era más mi primo José Luis y a veces Agustín. También ellos son los que se cargaban de eso y yo toco. A mí déjenme de problemas, yo toco. Yo toco y me den mi lana. No, pues fíjate que son unas bonitas épocas, yo lo recuerdo porque yo también estaba chavalón en esa época y me encantaba su música, especialmente la canción de Órale, Regresa con él. Esa canción como me encanta. Sí, nos funcionó muy bien también. También nos funcionó bastante bien, ¿verdad? Y cuando empezaron, ¿dónde fue la primera gira que se aventaron? ¿Primera gira? La verdad tampoco no recuerdo. Es que pues siempre un local aquí local y ya va expandiendo el territorio. Este, entonces no hubo así por decir primer gira porque ya estábamos tocando aquí y allá y poco a poco expandiendo. Sí, expandiéndose y realmente pues no se dieron cuenta ya cuando iban progresando poco a poco. Entonces, ¿cuál es una de algunas de las agrupaciones que más importantes que dijeron que pues que hayan compartido escenario? Uy, varios. Este, pues uno siempre recuerda de sus favoritos, ¿verdad? Una vez recuerdo que tocamos en el Fiesta Broadway, se me hace, en Los Ángeles. Y este, intocable, pero cuando intocable apenas empezando, ¿verdad? Y yo recuerdo platicando a mis primos, a Chuyel de la batería. Fíjate, fíjate cómo tocan, tocan bien, bien perro que este que el otro. Y también pues con la mafia. Este, pues muchos grupos así, pero en realidad la mayoría de las veces nosotros íbamos pues encabezando, ¿verdad? Y muchos tocaban con nosotros así.